Prepara tu cinco sentido, prepara tu cinco sentido La música recorrerá tu cuerpo y tu mente Aquí empieza el espacio que la juventud prefiere Un espacio sin límites de edad ni tiempo Un espacio sin límites de edad ni tiempo DJ Davey Presenta el show más impresionante de toda Venezuela Quiero decir que la juventud prefiere Quiero decir que la juventud prefiere Quiero decir que la juventud prefiere Me gusta cuando siempre me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me etapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me etapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo DJ Davey Sientes que pierdes el control DJ Davey Escucha baby Si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llevan el cielo a volar Si solo te fueras Yo no sé lo que daría Lo que empezamos tenemos que terminar Siempre creamos su propio No vamos a hacer el amor como aquel día Llevan el cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me etapa DJ Davey Me tiene un golpe de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Por eso no llamo Dime un minuto contigo Dime un minuto contigo Si me das la mente que ejecuto Si tú eres la jefa me recluto ¿Será que ocurra? Caliente que el tiempo transcurre El ambiente la cobia bien Se juega y en el oído me susurra A luz y me engatusa La puerta más sana Compina con la cruza Mente en mi mente como un incruso El amigo que lo haga y no se relusa Me pasa Yo me llevo a la nave si tú te vas Y quizás Me digas que quieres más Más Porque no sabes lo que te vas Tú te apoderas de mis sentidos Como furia va creciendo Un volcán ardiente de fuego Que por dentro te quema la piel Y te enciende el cuerpo Este ritmo es locura Y te mueve el alma y la cintura Que te suda todita la piel Ya no tengas duda No vayas de bailar Y eh, y eh, y eh Comiéndote Y eh Y eh, y eh, y eh Abrazándote Y eh Esta locura no puede parar Y tu sentido lo pone a volar Adrenalina que te hace bailar Ya no tengas miedo Mierdes las penas y pierdes el control Sientes la sangre corriendo al millón Ya no tengas que vivir la emoción Y la noche es tuya Y la noche es tuya Mira lo que tiene para ti 107 toneladas De la mejor música mezcladita Para que no pares de bailar Como te gusta lo bueno Como furia va creciendo Un volcán ardiente de fuego Que por dentro te quema la piel Y te enciende el cuerpo Este ritmo es locura Y te mueve el alma y la cintura Que te suda todita la piel Ya no tengas duda Y eh, y eh, y eh Mojándote Y eh Y eh Y eh, y eh, y eh Abrazándote Y eh Esta locura no puede parar Y tu sentido lo pone a volar Adrenalina que te hace bailar Ya no tengas miedo Mierdes las penas y pierdes el control Sientes la sangre corriendo al millón Ya no tenés que vivir la emoción Y la noche es tuya Que la noche es tuya Siempre creando su propio espíritu Y eh, y eh, y eh Mojándote Y eh Baby Y eh, y eh, y eh Rosándote Y eh DJ Baby Baby Virgina de amor Al conocerte Solo a ti no te pude olvidar No sé cómo vuelen las flores y destrez Pero solo no lo puedo olvidar El color del mar O cuando nací Pero a ti no te puedo olvidar No sé si es viernes o si es abril Pero a ti no te puedo olvidar Aunque lo intentara Aunque lo intentara Yo te lo aseguro Que de ti no me voy a olvidar Gritaré tu nombre Si me escucho el modo Yo de ti no me voy a olvidar 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 Podría compartir con tanta gente Y tu rostro por siempre estará Es que eres el centro de toda mi mente Y jamás te podré olvidar No sé si estás o te perdí Sé que igual no te voy a olvidar Si tú eres todo lo que pedí Solo a ti no te voy a olvidar Aunque lo intentara Yo te lo aseguro Que de ti no me voy a olvidar Gritaré tu nombre Que te escucho el modo Yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar Te escucho eloki Oh, yeah Oh, yeah ¿Qué nos volvemos a olvidar? Yo de ti no me voy a olvidar Que lo intentes, se queda madre Quítame, 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 quítame Tres, dos, un, go Calor, 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 el cuerpo es lo que quiero Calor, 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 a toda campañera Calor, 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 tu cuerpo es lo que quiero Calor, 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 a toda campaña Calor, 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 a toda campaña Calor, calor, a toda campaña Deja que tu cuerpo se viva el ritmo Siente calor caliente que quema Viver de la sensación, la conexión Bailemos que la noche es lo que empieza Comienza a lo que te con ese movimiento Deja ver el lucete, muévelo de lado A la auto, domina, rompe la discoteca Que la tempera te sopa hasta enlace a tu cabeza Crazy Sound Music está rompiendo la discoteca Calor, 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 calor Hace calor, calor, calor Tu cuerpo se hace quema Calor, calor, calor Hace calor, 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 calor Hace calor, calor, calor Tu cuerpo se hace quema Calor, calor, calor Hace calor, calor, a toda campaña Se te ve, se te nota Que esta noche tu te vas conmigo Mucha soltura es de que te dé el ritmo Dile a tus amigas que el Tijuana está llenido Por eso mucha Los mercenarios del Tijuana Tijuana está llenido Quiero la alternación La noche comenzó Quiero descubrir eso que hay de ti El momento se va a probar Se va a probar Quiero hoy, quiero hoy, quiero hoy Baby, imagínate Tú, yo, la playa Piénsalo Escapados Muy pronto 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Calor, calor, calor Tu cuerpo se hace quema Calor, calor, calor Hace calor, calor Calor, calor, calor Tu cuerpo se hace quema Calor, calor, calor Sube, 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 sube DJ, Baby Si te estoy calorando Va a estar a morir Tranquila que yo seré Algo que alivia corazones Todo se olvida bailar Siempre creando Tu propio Por eso nos llaman Los Mercenarios Del T-3 ¡Lléguenle! ¡Mana arriba! DJ Randy Vamos a encender la pie Esta vez ¡Cuál punto! ¡Sexo! ¡Vamos a la vera! 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 Te llama Kiley, sal pa' la calle, pa' luego estarle, todo el mundo dando la baile. Sube la que sube la persona en esa conga, mueve la cadera, hace boquera y ponga. Una terrorista pues su cuerpo es una bomba que explota cuando le gritan. Mami, tira, tira, tira tu paso, tira. Mami, tira, tira, tira tu paso, tira. Llegale, que esta noche se bomba y... Llegale, mano arriba. Llegale, pa' no hacerle la fiesta. DJ, baby. DJ, baby. Vamos a bailar como quien me hace buri buri, cuando baila le dicen mi curi buri. Cuando el ritmo yo no soy la curi buri, son bajos de la rumba que bailen. Siempre creando su propio... Mami, tira, 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 tira tu paso, tira. Mami, tira, 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 tira. Mami, tira, 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 tira. Si estás movida y llorando, faltará morir. Tranquila que yo se ve algo que alivia con su piel. Todo se olvida bailando, así que solo no llores. Debe que olvide sus venas, las que no sigo bien más Descansa en la bella, tú y yo, vengan que pelea Moriendo para afuera, descansa en la bella, tú y yo, vengan que pelea Moriendo para afuera, descansa en la bella, tú y yo, vengan que pelea Moriendo para afuera, descansa en la bella, tú y yo, vengan que pelea Y ahora estoy perdido, que me decías que me amabas Pero me he salido en la bella, tú y yo, vengan que pelea Por eso es tu nuestro amor, para afuera, descansa en la bella DJ, David, tú y yo, vengan que pelea Aunque tú nunca, mi amor, vayas tu corazón DJ, David, tú esta vez me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo viví, ya no te quiero DJ, David, yo quiero verte, te adoré, no te quiero DJ, David, yo quiero verte, te adoré, no te quiero